Una pregunta, ¿cómo te sientes al estar cumpliendo un año el grupo en Paraná? Feliz, muy orgulloso de pertenecer a este grupo y Dios quiera que sea más, año más. La comida estuvo buena. ¿Ese es tuyo, no? Claro, acá hermano. Acá hermano, rapito, palabras. Todo muy tomo. Hermanita. Muy feliz. J.S. Es tu foto. Muy feliz. J.S. ¿Y de? ¿Cómo te sientes? Muy contenta y feliz de tener un año en este grupo. Muy bien. ¿Quieres ver un abrazo? Chévere. Yo comí. Ah, para que te lleves. ¿Acá? Sí, para que le saques. ¿Acá? ¿Para ella también? Para ella también. Yo ahí te lo corto. ¿Cómo te sientes? Muy contenta de haberme integrado a este grupo de jóvenes y seguir adelante. Que siga creciendo mucho. Ajá. ¿Cómo se sientes, Marita? Feliz y contentísima. Gemina. Muy bien. ¿Acá? Feliz, contento. Jesús. Y que Jesús haya hecho y formado este grupo. Amén. Muy bien. Todos estamos contentos y felices. Y usted, y usted, y usted. Y yo también, yo también. A ver. A ver. A ver. Ya ido. ¿Cómo me siento bien, Gemina? ¿Cómo?